Segunda del 5 y 6, este juego ya tiene un toque fulminante. Arcandy ganó la primera válida con más de 61 bolívares. Vamos a ver qué pasa en esta segunda. Listos, 1400 metros, AgroTour TV en vivo directo vía satélite para todo el país de este Rancho Alegre. Partida en la segunda válida, la misma es un poco mala para Engañador. Está quedando en el último puesto, pero cerca. Bar Harbor en velocidad se viene a dominar la situación, avanza por la parte de afuera Mr. Ken hacia el segundo. Niño Timoteo se ubica en el tercero, se recupera el caballo Engañador, pasa al penúltimo. Dejaron a Satinado en el último puesto a unos cinco cuerpos de la punta. Cubriendo los primeros 400 metros, segunda del 5 y 6 nacional. Bar Harbor señala el camino, domina Bar Harbor, Niño Timoteo pasó al segundo. En el tercero está avanzando Mr. Ken, cuarto Engañador y en el quinto está Satinado. 27 segundos y un quinto el registro para los primeros 400 metros. Bar Harbor está cómodo en el primer puesto, domina Bar Harbor, amplía su ventaja con tres cuerpos sobre Niño Timoteo. En el tercero avanza Mr. Ken, Engañador pasó al cuarto y comienza el avance. Y último está avanzando el caballo Satinado. 550 metros para el final en 53. Domina Bar Harbor, la carrera Bar Harbor está en la punta. Niño Timoteo conserva el segundo. Ahora Engañador se mueve por la parte exterior de la cancha y atropella con fuerza cuando entra en la recta final. Bar Harbor está solo en el primer puesto. Engañador, su compañero viene al segundo lugar. El caballo Niño Timoteo está en el tercer puesto. El caballo Bar Harbor tiene todo a su favor. Les gana el 4 Bar Harbor. Número 4, Engañador al final, pero no tendrá tiempo. Ganó el 4 el caballo Bar Harbor. Segundo engañador, Niño Timoteo en el tercero, Satinado en el cuarto y último, el caballo número 5, Mr. Ken. Victoria para el caballo.